Como conseguir el beat de Sabrina y su guitarra, para el evento de RB Battle. El juego en el que conseguiremos el objeto, se llama Soping Wars. Para conseguir el beat morado, necesitas hacer los siguientes. Pasos en una sola partida. Si te sales tienes que hacer los pasos otra vez, no importa si ya tienes una medalla. Tienes que hacer todos los pasos en una sola partida. Primero que todo tendríamos que elegir el mapa BlogSmart, en cualquier modo de juego. Ya en este mapa tienen que ir a este baño. En este baño tienen que tocar el inodoro 5 veces. Sabemos que vamos bien si se inunda. Luego en este inodoro lo tenemos que tocar una vez. Les recomiendo usar audífonos para escuchar si presionan bien, los inodoros. Luego acá vamos al segundo piso, al siguiente baño. Ya acá tenemos que presionar este inodoro 6 veces. Sabemos que lo hicimos bien si se inunda el piso. Y presionamos este inodoro 2 veces. Si hicimos los pasos bien, nos saldría, este cartel. Entonces el primer paso estaría conseguido. Ahora esperamos que se termine la ronda. Ahora votamos por el mapa llamado Candy Kingdom. Ya acá tenemos que venir a estos tubos. Ya acá en estos tubos tenemos que presionar los tubos un por uno, en orden de izquierda a derecha. O sea de este lado hasta el otro lado. Si lo hicimos correctamente, el piso se llenará de caramelos y nos saldrá este cartel. Luego acá tenemos que ir a recoger la llave del centro del mapa. Y ya con esta llave, debemos ir a esta puerta, abrirla y recoger la espada. Segundo paso conseguido. Luego vamos a menú, Inventory, Weapons, le hundimos a Lucky Sword, y le hundimos a Equip. Y luego esperamos a que se acabe la partida. Ya acá volvemos a elegir el mapa Block Smart. Acá elegimos como modo de juego, Classic Mode, o Zombie Ride. Ahora vamos a acá arriba, y esperamos a que, en cualquier momento la partida nos dé una espada. Ahora cuando nos den la espada, y tengamos, Equipada Lucky Sword, vamos a atacar esta puerta. Por si acaso le hundimos a este cartel. Si saben que lo hicimos bien, nos saldría, este cartel, y nos teletransportara a otro juego. Ya cuando nos haya teletransportado al otro juego, acá deberíamos derrotar a este jefe. Tendríamos que presionar, los botones rojos que están al lado del jefe para poder derrotarlo. Deberíamos presionarlos, hasta derrotarlo. De estos botones, son los que hablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. ya cuando derrotemos al jefe nos enviará a esta sala. Acá deberá estar el preciado bit morado. Acá a un lado de la espada se encuentra el bit. Solo lo tenemos que tocar y ya. Pero recuerda reclamar la espada de Bob. Este es el preciado bit. Lo tocamos y ya lo tendríamos. Y ahora nos vamos al juego de RB Battle a reclamarlo. Y luego ya en el juego de RB Battle siguen mi camino. Y acá ponen el código en este panel y le dan al signo para confirmarlo. ¡Suscríbete al canal! Y ya en este elevador le hundimos a floor 2. Y ya acá nos pasamos el lobby normal. Y ya acá nos vamos por este pasillo. Ya acá hablamos con este señor y ya. Nos darán el preciado objeto. Ya al terminar el texto nos daría el preciado objeto. Síguenos para más tutoriales.